Bueno, queridos amigos, soy el que ochiente aquí en San Pedro, siempre en la convivencia latina, en la convivencia fronteras. Espero que lo miren bien. Aquí estamos en vivo y a todo color, mandando un saludo para todo México, desde ese bello lugar, donde parten los bárbaros para todo el mundo. Y aquí estamos con el mariachi y la música mexicana que nos ha traído a este lugar para llenar de latinos. El pueblo latino unido con la música mexicana. Desde San Pedro, California, le mandamos un saludo. Un saludo para mi pueblo, mariachi. ¡Mariachi! Bueno, así nos pasamos buscando la chamba, buscando las personas que quieran festejarse mañanitas. Y en este momento le mandamos un saludo desde San Pedro, California, para todo el mundo. En la partida de este bello y bonito barco, que solo se ve partir desde aquí. Saludos, nos vemos en el programa La Convivencia Fronteras está en vivo.